muy buenas a todos y bienvenidos al canal en el vídeo de hoy vamos a hablar de la nueva banlist de masterdul la cual va a llegar el 8 de junio y bueno las prohibidas de esta lista son cyberstein la cual también fue prohibida en el juego físico y es por muy obvias razones ya que casi siempre era utilizada para traerse a exterior el cual no deja de utilizar magias ni trampas al oponente entonces dejaba sin muchas opciones a los jugadores para lidiar con mesas además en masterdul cyberstein es más fuerte ya que tenemos al elfo de los sprite legal entonces hay un montón de maneras de traerlo al campo bueno la segunda prohibida es la granada de humo si no saben qué hace esta carta lo que hace es que si es destruida por un efecto puedes ver la mano del oponente y le quitas una carta esta carta era muy utilizada en combos que podían hacer sincro ya que había un sincro que se traía cartas equipo del deck al campo y se traían la granada de humo y otro equipo que lo que hacía era destruir la granada de humo entonces hacía un loop para quitarle cartas de la mano al oponente y pues no era una experiencia muy buena a que un jugador quisiera tener entonces prohibida esa está bien luego viene la carta que muchos están quejando de por qué la prohibieron que este reforming ya que si bien si le pega las tierlamens porque en lugar de tener dos planetas ahora solamente van a tener uno este esta prohibición también le pega a demasiados ex que ni siquiera eran meta que eran más fun como flow and the rice a true draco etcétera cartas que necesitan las la magia de campo y pues muchas personas están molestas pero la verdad es que este golpe no está tan mal porque también se nos vienen los cashtira en los próximos meses y pues también les quitas un poco de consistencia quitándoles la terraforming luego vamos a las limitadas y las limitadas está casi perfecto tienen aquel domudoro y aguido sólo faltó que limitaran aquel vec pero las cartas y shizu ya están a uno los shufflers que son los que regresan cartas al deck ya están a uno lo cual es lo que yo estaba pidiendo desde prácticamente desde que salieron y bueno esto va a traer un cambio muy grande en el meta en mi opinión porque cartas que necesiten el cementerio ya van a poder jugar más cómodos más cómodas ya que no va a haber tantas cartas que interactúen con sus jugadas y pues ya van a poder jugar más cómodamente este es un golpe a tir lament a konami no le quiere pegar directamente tir lament todavía porque su caja de sobres sigue en la tienda entonces creo que en la historia del juego nunca le han pegado algo que tenga su caja de sobres en la tienda entonces esto es lo mejor que pueden hacer y pues se les aplaude luego en las semi limitadas esta lista no trae nada a las libres solamente son prohibidas limitadas y semi limitadas y en este apartado tenemos a sprite blue sprite siempre ha sido un deck meta nunca ha bajado del tir 1 y pues ahorita le están dando un golpe pues que no les duele mucho ya que solamente les quitan un sprite blue el cual es un golpe la consistencia pero igual no es el deck que brilla más en este momento y como tir lament va a recibir un golpe muy duro gracias a terraforming y luchisu pues es un golpe preventivo sprite para que no se vuelva el mejor deck luego tenemos que van a mover de 1 a 2 a girsu que es una carta orkust esta carta es muy buena en esa estrategia pero el deck orkust no ha hecho nada con la arpa ni con la galatea entonces está bien que le estén liberando cartas para ver cómo se comporta también es una carta que se puede usar en magnite entonces también es un boost para ese deck fun luego tenemos la magia nadir cervant antes estaba 1 ahora está 2 esto le va a dar más consistencia a los decks dogmatica que es un deck de control que se centra en controlar el extra deck entonces pues si está bien que estas cartas reciban más consistencia luego tenemos metaversa 2 metaversa era una carta muy fuerte en el tsg ya que tenemos la mina mística pero como la mina mística está prohibida en masterdul metaversa 2 no creo que haga nada es decir tenemos necroballe pero igual no creo que metaverso vaya a ver un juego muy competitivo que haya un deck meta que se trate de hacer que metaversa resuelva y la última que tenemos es la venten venten es una carta muy buena ya que te permite buscar feiris o rituales no recuerdo creo que son feiris a cuando la tributas y es una carta que era muy abusada en draytron draytron fue el de los primeros decks meta de masterdul después de que lo golpearon y que salieron más cartas ya dejó de ver juego entonces puede que con esta venten vuelvan a vuelvan al metajuego la verdad no creo pero pues es bueno que estén liberando cartas además que la venten se puede utilizar en otros decks rituales y también en su propio arquetipo que son los cyber angels y bueno esa fue la van list ahora les voy a hablar de los vistos los cuales están prácticamente confirmados que van a salir en aproximadamente 10 días que es cuando se acaba el sobre de las tir lament y bueno que son los vistos los vistos si no los conocen estos tres este 1 2 y 3 tienen los mismos efectos que se pueden invocar removiendo un luz o una oscuridad del cementerio y tienen efectos extras por ejemplo este que es magnamut te busca un dragón del deck puede ser cualquier dragón luego tenemos a true storm el cual es el cual su efecto es que cuando se va a cementerio puede hacer letarga de una carta del campo o bueno creo que es monstruo y lo manda a cementerio y saronir lo que hace es mandar una carta bestial o una carta de magia o trampa branded del deck al cementerio luego tenemos a el lubelion lubelion es el buscador de los vistos ya que lo puedes descartar y buscas un vistos y si lo invocas al campo puede se trae una magia o trampa branded continua del deck al campo entonces estos tres son los que son los más genéricos son los que van a ver en cualquier deck ya que son el cuervo de los dd pero en esteroides ya que se invocan además de remover y el lubelion lo van a ver en index branded ya que pues es el que permite combiar y grindear con las nuevas magias y trampas branded también lo van a ver en dex dragon link ya que también es una estrategia que los aprovecho muy bien y bueno estas cartas si no se han dado cuenta le hacen counter muy feo a tier lament porque remueven cartas oscuridad entonces cuando las tier lament quieran hacer sus efectos ustedes encadenan un vistial y se la remueven entonces además de los golpes de la van list que fueron las cartas de shizu y la terraforming van a caer los vistials los cuales le hacen un counter muy feo a ese deck y si a las tier lament no les dan el garura que es esta fusión veo muy difícil que tier lament siga siendo el deck a vencer creo que el mejor deck va a ser branded una vez más ya que con este soporte de los vistials se hace un deck muy potente y que tiene muy buen enfrentamiento contra las tier lament y bueno ese fue mi análisis de la van list que va a llegar el próximo mes es decir mañana bueno no mañana pero bueno el 8 de junio a master dull espero que les haya gustado el vídeo y recuerden suscribirse si no se quieren perder ninguna noticia ni guía de master dull los veo en el siguiente vídeo